Advertencia. Este es un video tutorial. Te recomiendo que tomes papel y lápiz y pongas mucha atención. Si estás buscando una solución mágica, aquí no está. Este video es solo si quieres aprender a reparar de forma profesional. Bienvenido. Perfecto, aquí tenemos la tarjeta con la cual vamos a trabajar en esta oportunidad. Esta es una tarjeta inversora para un motor BLDC y ya les voy a explicar qué vemos en la tarjeta, qué conexión tiene y qué daño encontramos en ella. Perfecto. Así que lo primero que vamos a ver es identificar componentes en este tipo de tarjeta. Como ya les habíamos comentado al inicio del video, es una tarjeta inversora para un motor BLDC. Entonces, a primera vista lo que vemos es una conexión aquí. Esta es su conexión y es muy similar a la conexión que vemos en los aires acondicionados, en los motores de los aires acondicionados de la marca LG, de la marca Samsung, donde tenemos 5 cables. Y obviamente pues no podemos saber estas conexiones de memoria por colores. Puede ser que te lo aprendas por colores debido a que tienes mucho manejo con alguna marca específica. Pero en esta marca, pues al no ser una marca conocida como LG o Samsung, o realmente no sabemos qué marca es. Simplemente nos envían esta tarjeta para hacer una revisión y reparación, pero sí sabemos que aquí hay una conexión. Así que vamos a identificar cada cable a qué señal o voltaje pertenece. Muy bien. Para eso, pues la tarjeta trae una serigrafía que la vamos a ver aquí. Tenemos estas iniciales que van a traducir lo siguiente. Tenemos esta señal, este pin, que nos dice BDC, o sea, sería voltaje, el voltaje de 310 voltios, o sea, voltaje de ese link que viene de los condensadores de alta, o sea, de la fuente principal. Tenemos GND, que viene siendo negativo. Tenemos voltaje BCC. Este voltaje BCC, no podemos confundirlo con este. Este es voltaje DC, o sea, el voltaje de 310 voltios que llega aquí, el positivo. Este voltaje BCC es voltaje de 15 voltios que ya les voy a mostrar a dónde va. Tenemos FB, que viene siendo la señal de feedback, y tenemos esta serigrafía que dice VSP. Este VSP es voltaje de pulsos, o sea, la señal de PWM. Ya sabiendo identificado aquí este tipo de conexión, pues ahora sí vamos a identificar los componentes que tenemos acá. Lo que vemos inicialmente, pues es este integrado grande que vemos aquí. Ya muchos de ustedes en su trabajo lo han visto. Este es el integrado IPM. Y ya vamos a ver cómo medirlo. Aunque eso ya lo hemos hecho en varias ocasiones, pero si tú estás aquí para aprender y entiendes que estos son videos tutoriales, pues toma tu cuaderno y tu lápiz y vamos ahorita a ver cómo podemos o cómo debemos revisar este tipo de integrado. Vemos aquí este otro componente que viene siendo un regulador. Este regulador trae, y todos sus componentes traen una serigrafía y nos dice que es un 7808CT, lo que nos indica que es un regulador de 8 voltios. Aquí llegan los 15 voltios en su pin de entrada y nos entrega 8 voltios regulados. Y aquí tenemos un integrado que es el que va a controlar las señales tanto de PWM como de feedback. ¿Bien? Y como lo sabemos, pues muy fácil. Para eso vamos a utilizar nuestro multímetro de trabajo y vamos a identificar que las señales tanto de feedback como de PWM provienen de este integrado. Para eso vamos a ubicar nuestro multímetro en continuidad para hacer seguimiento. Dijimos que el cable blanco es la señal de feedback y esa señal de feedback, si damos el reverso, vemos que viene a este punto y la señal de PWM viene a este punto. Entonces, sabiendo eso, sabemos que este punto que tenemos acá es la señal de feedback que pasa a través de esta resistencia, la cual es de 100 ohmios. Ya vamos a medirla. Ahí está, 99,7 ohmios. Y ahora, si hacemos seguimiento, viene a este condensador. Y este condensador pasa a este transistor que vemos aquí. Este es un transistor especial, por eso en su serigrafía nos dice IC, o sea, circuito integrado. Nos dice que este transistor que vemos aquí internamente es un circuito integrado. Entonces, vamos a identificarlo como transistor. Si queremos saber exactamente qué es, pues tomamos su serigrafía y buscamos su hoja de datos. Pero en este caso, pues, sabemos que ese sería el colector, el emisor, aquí, su colector, su emisor y su base. Bien. Sabemos que el colector va aquí a la salida. Si vamos a ponerlo en ohmios, porque aquí vamos a encontrar 100 ohmios. Ahí están. Está pasando por la resistencia. Y la base viene siendo negativa. Perdón. El emisor viene siendo en negativo. Y su base, esa base, viene aquí. Pasa acá y pasa a este integrado. Y podemos hacerle un testeo para identificar cuál es. Aquí está. Tenemos el pin que sale esa señal. Entonces, ya sabemos que este integrado controla tanto la señal de feedback como la señal de PWM. Y podemos hacer el mismo seguimiento. Aquí pasa por esta resistencia. Aquí y va al integrado. Ya sabiendo eso, sabemos que este componente es muy importante en el momento de hacer una revisión, ya que este integrado es el que nos va a dar esas señales para este tipo de motor. Ahora, lo que vamos a hacer es cómo verificar el módulo IPM. Para verificar el módulo IPM, ya hemos visto este tema aquí en nuestro canal, pero, como vuelvo y les reitero, este es un video tutorial. Y si estás en este punto, es porque estás interesado en aprender. Así que, por eso vamos a poner nuestro multímetro en diodos y vamos a ubicar el integrado IPM. Este integrado IPM, todos los integrados IPM tienen una hilera de pines a un lado y al otro. Cuando vemos esta clase de pines aquí como más tupidos, como más en mayor cantidad, esto es control. Y cuando vemos estos pines así más grandes, más separados, esto es potencia. Este integrado maneja esas dos funciones internamente. Entonces, estos tres pines que vemos aquí son los pines GND. Y podemos cerciorarnos con el pin GND de este conector. ¿Cómo? Con continuidad. Ahí está, que es el cable naranja. Vamos a poner el otro. Y vamos a poner el otro. Ya sabiendo, identificando los puntos GND de potencia del integrado, vamos a utilizar ahora sí nuestro multímetro en diodos. Ya sabiendo, identificando cuáles son los puntos GND dentro del integrado IPM, pues entonces ahora vamos a ubicar las salidas UVW, las cuales en su serigrafía aquí las tenemos. UVW. Bien. Y este pin que vemos aquí, el 24. Sí, el 24, este. Es la señal de VCC, que es la que viene aquí. Y para eso vamos a verificarlo. Este pin 24 que tenemos acá, con este que tenemos aquí, ahí está. Entonces, aquí ya identificamos tanto el pin positivo como los tres pines negativos. Sabiendo de esto, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí, en diodos, vamos a verificar las tres salidas UVW para ver si hay algún problema con ella. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos la punta positiva en cualquiera de los tres, ya que los tres son internamente el mismo punto. Entonces, podemos utilizar cualquiera. Vamos a utilizar este. Vamos a verificar qué información nos da el multímetro con la señal de U. Nos dice que tiene un voltaje de 0,469. Pero, ¿cómo así? ¿Cómo así que voltaje? Sí, señores. Cuando medimos en diodos, el multímetro lo que nos da es un valor de voltaje. Aquí lo ven. El mismo multímetro nos está indicando aquí voltaje. Entonces, lo que vemos aquí, esta información que vemos aquí, es un voltaje. ¿De cuánto? De 0,4 voltios. Y lo que estamos midiendo es el voltaje de ruptura del diodo interno que trae esta salida. Eso es lo que estamos midiendo aquí. Entonces, aclarando esta información, entonces ya sabemos que nos está dando 0,469 la salida de U. Vamos a verificar la salida de B. Nos está sacando, nos está mostrando, perdón, 0,447 voltios. Y la de W. Aquí ya tenemos un problema, un corto. O sea que, con esta medida ya identificamos rápidamente o de una forma sencilla que este integrado está dañado. Por lo tanto, el problema de esta tarjeta es que el módulo IPM está en corto. Adicional a eso, obviamente, tienen que ir y medir las tres bobinas del motor. Pues como no lo tenemos aquí, pues asumimos que la persona que nos envía esta tarjeta ya ha hecho ese trabajo. Y ya identificó posiblemente que ese motor no está dañado, sino que el daño es única y exclusivamente electrónico. Bien. Ya sabiendo eso, entonces vamos a proceder a quitar el módulo IPM, verificar cuál es su referencia y cambiarlo por uno nuevo. En este caso, la técnica que yo les recomiendo que utilicen es la siguiente. Ya sabiendo que este integrado está dañado, o sea, ya no sirve. Entonces lo que vamos a hacer es cortar los pines para no fatigar con calor del cautín los pines de conexión. Bueno, esa es mi recomendación y eso es lo que vamos a hacer. Aquí trae como una especie de silicona de protección, pero pues obviamente todo esto hay que retirarlo. Así que la técnica que yo les digo es esta. Con unas pinzas de corte vamos a empezar a cortar los pines así. Una vez hecho este corte, vamos a hacer lo mismo para este lado. Aquí ya tenemos retirado el integrado y su referencia es PS21963-4S. Esa es la referencia de la marca Mitsubishi Electronic, así que vamos a buscarlo y vamos a instalarlo. Bien, aquí ya tenemos el integrado nuevo y confirmamos que es el PS21963-4S de la marca Mitsubishi Electronic. Así que vamos a instalarlo y vamos a hacer la misma prueba con ellos. O igual podemos hacer la misma prueba aquí antes de instalarlo. Diodos y recuerden, positivo en cualquiera de estos tres pines, el cual aquí. Bueno, en este caso, internamente, yo les había dicho que internamente estos tres pines van conectados, pero aquí vemos que no, por lo tanto, cada pin pertenece a cada salida. Entonces, este pertenece aquí a U, este pertenece a B y este pertenece a W. Bien, entonces, otro dato importante en este tipo de integrados, que aquí puestos, acá, vemos que estos tres puntos sí están al mismo conector de GND, por lo tanto, dentro instalados y nos dan los tres pines, pero aquí internamente no, internamente están totalmente separados, por ende, aquí, si yo dejo este aquí y pulso los otros dos, no nos va a dar señal. Así que buscamos el que corresponde a B y este corresponde a la señal de W. Perfecto. Ya sabiendo esto, ahora sí, vamos a instalarlo. Perfecto, aquí ya instalamos el nuevo integrado. Y, pues igual podemos seguir haciendo las mismas medidas para estar más seguro, puesto que seguro mató a confianza. Aquí está. Perfecto. Perfecto. Y tomamos el punto, perdón, ahora tomamos el punto positivo y hacemos la misma medida. Esta medida no la habíamos hecho al principio del video, que esa es la otra parte. Tomamos la punta negativa, ubicamos el pin positivo, que ya sabemos que es este, esta es nuestra referencia, ahí está, con respecto a el cable de voltaje. En este caso sería el cable rojo, que es el cable que trae los 310 voltios desde la fuente. Así que, en este caso, tomamos con la salida U, con la salida B, y con la salida W. Y aquí, pues ya verificamos que este integrado nuevo, pues por lo menos tiene sus salidas totalmente en buen estado. Así que, ya lo que nos queda es entregarla para que la instalen en el motor y que empiece a funcionar. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, dale like. Ok amigos, eso es todo por hoy. Espero que este video les haya gustado y espero que esta información les pueda servir. Si te gustó, recuerda, manita arriba, compartirlo con tus amigos, compartirlos en tu grupo de WhatsApp y en tu grupo de Facebook. Recuerda que también estamos tanto en Instagram como en TikTok y ahí tenemos una dinámica totalmente diferente. Y no se te olvide suscribirte aquí, abajo, en el botón rojo, activar la campanita, porque así nos podremos ver en una próxima oportunidad. Hasta pronto.